Las atenciones están para mañana, el arribo de ese frente de tormentas que hoy va a estar sobre el litoral. Aquí también aquellos que están por viajar hacia Corrientes, Centros Ríos, van a encontrarse con ese frente de tormentas que va a afectar inclusive varios países al mismo tiempo. En la madrugada de mañana y en el percurso de la mañana, el sur de Brasil, el noreste de la República Argentina, Argentina Sur y Centro del Paraguay y parte de lo que es Bolivia. Para que tengan una idea de la magnitud de este presente de tormentas que no se vea, sino más o normalmente con tanta perfección. Todos los fenómenos que se puedan dar, que se van a dar mañana, del sur a norte de la provincia de Misiones, inclusive la posibilidad de tornados de baja categoría y la posibilidad de granizo también es muy alta, con lluvias intensas en poco tiempo. El arribo de este frente va a ser aproximadamente a las 7 de la mañana en zona sur y luego se va a desplazar rápidamente en cuestión de dos horas va a estar en la zona norte con ráfaga de viento. Entre 80 y 100 kilómetros por hora, lluvias que pueden alcanzar los 100 milímetros. Esto va a generar seguramente inundaciones repentinas, incluso en zonas no vulnerables, de desbordes de arroyos y, bueno, toda esta situación entonces para mañana. A medida que va a ingresar este potente frente frío, porque también las temperaturas van a descender bruscamente, tal es así que la mínima prevista para mañana va a ser hacia la noche con 16 grados promedio en la zona sur.